La última carta que escribí De la cuerda entre los dos Para que la cuerda entre los dos Eternamente tú serás, mi amor La última carta que escribí De la cuerda entre los dos Para que la cuerda entre los dos Eternamente tú serás, mi amor ¿Cuántas cosas prometiste? Y dijo que ahora cumpliste Quiero saber que si tienes tu amor Para no estorbarte Dejarme tranquila Y arrancarte en mi alma El intenso dolor Que me acaba la rica ¡Eso, por favor! Vente, 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 vente. ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Este vente, vente, vente! A ver que esas perdejas le van a hacer una perda. ¡Adiós! ¡Me estoy cantando su ojo con mucho marido! ¡Adiós! ¡Adiós! Es la última carta que escribí Reci en la cuerda entre los dos Para ver a mi me lo que recibí así Eternamente me sorrás Mi amor ¡Adiós! Y la última carta que escribí Reci en la cuerda entre los dos Para ver a mi me lo que recibí así Eternamente me sorrás Mi amor ¿Cuántas cosas prometiste? ¡Vivimos! ¡Adiós! 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 Y decir el que abrió